La secretaria de Economía de Zacatecas, Patricia Salinas Alatorre, informó que los comerciantes que han cerrado las tienditas Humar, por motivos principalmente económicos, son los responsables de darle seguimiento a sus negocios. El programa es reactivar a las tienditas que no tenían mercancía, se les da un bono de cuatro mil pesos, se les reacondiciona y se les cambia sobre todo la instalación eléctrica, porque en eso estaban llevando un gasto muy importante con Comisión Federal. Entonces, con esas tres partes y el anuncio que se les está poniendo, incluso dio a conocer que en algunas ocasiones se les apoya, además, para surtir de producto sus negocios. Asimismo, informó que durante este año se apoyará a reactivar alrededor de cuatrocientas tienditas, incluso se está realizando, apuntó, el proceso ya de licitación para concretar estos negocios. Francisco Leandro Cámara, Guerra Fontena Torres, NTR.